Un hombre de incomparables méritos, de incomparables virtudes, de incomparable valor y de incomparable De una peleabilidad política y de una energía, de una firmeza, de una sistematicidad en su lucha Que no pueden ser igualadas por nadie Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte Y de todos, será la victoria Y de todos, será la victoria Porque si mañana o cualquier día Nos despertáramos con la noticia De que se ha creado una gran contienda civil en la URSS O incluso que nos despertáramos con la noticia De que la URSS se desintegró Cosa que esperamos que no ocurra jamás Aún en esas circunstancias Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo Cosa que se haaan en el oso ¿Quién la rol de Susundas? Cosa que se ha таким... Cosa que se había refleje en la noticia